No acepto copias ni imitaciones Oe, puneño Con una piedra en los dientes de viajarte ¿Terminaste? ¡Claro, peee! Yo fue demasiada autocompasión, Arthur ¡Nada! Solo estabas inventando excusas por esos jóvenes Sí No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es mundo Anda a dormir hoy ¿Yo? Soy un mundo Sí ¿Por qué soy un mundo? Oe, después de un buen chaufazo Habla, tú dirás ¿Tú qué vas a saber de mí? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó Habla, panita Te dejo ahora, ahora Por lo que tú hiciste ¡Este pato! ¡Ay, ya! Se cree más que yo, ¿no? Ya, pues Listo, panita Mañana hablamos Voy a ver si he hecho los ojos para atrás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!